Todos los pezones tienen derecho a tomar el sol. Que las mujeres puedan mostrar sus pezones. ¿Qué son eso? ¿Pezones? Son pezones. El pezón del hombre. El pezón de una madre. Cuando a mí me apetezca. Los pezones de los animales. Un acuerdo de visibilidad. Pezones de todas las personas que formamos parte de este mundo. ¡Ay, acecha! ¡No queda de híbrote ahí en una base! ¡Únete a nosotros! ¡No nos mire, súmate! ¡Vamos! Paso a paso. Nos veremos, nos reconoceremos y nos celebraremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!